O sea, ese es otro secreto entonces, no es que solamente es el talento, si no le metes huevo al talento y no le agregas un plus, no hay éxito, ¿cómo es eso? Sí, obvio Cristiano Ronaldo, vos, todos los exitosos son así Sí, son así, vos no es que naciste ya sabiendo jugando al fútbol, no, no, obvio que no Vos tenés que, a eso alimentarlo Está bien que vos sepas jugar al fútbol, pero a eso lo tenés que alimentar Si vos no sabés patiar con la zurda, tenés que quedarte y patiar con la zurda Si vos patiás 500 pelotas por día, digo Sí, 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 pero cuéntame lo sé Si patiás 30 pelotas por día con la zurda, con la zurda, con la zurda, con la zurda Llega un momento que con la zurda pega mejor que con la derecha ¿En serio? Obvio que sí, si vos practicás tiro libre Si vos te quedás patiando tiro libre Y todos los días patiás tiro libre En un momento vas a empezar a hacer goles de tiro libre ¿Qué pasa con Messi? Messi no te metía un gol de tiro libre Y Messi entrena, 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 tiro libre ¿Entrena tiro libre? Obvio que entrena tiro libre ¿Messi entrena tiro libre? Sí Cristiano Ronaldo entrenaba tiro libre ¿Vos lo viste entrenar Cristiano Ronaldo fuera de hora? Sí Era primero en llegar, el último en ISE ¿Entrenaba Ronaldo? Entrenaba antes, sí, entrenaba solo antes Todas las jugadas que vos lo ves, todas esas cosas Lo entrenaba antes Lo entrenaba antes Después entrenaba con el grupo Y después se quedaba tirando tiro libre Entonces, no es que vos naciste sabiendo jugando al fútbol, no Esto es aplicable para el que nos está viendo para todo Para el que estudia, para el que quiere hacer algo en la vida alguna vez Yo creo que queda en uno Para mí es eso, queda en uno Ah, para esta es una frase hermosa Queda en uno Queda en uno Queda en uno Seguir la joda Hoy no era No, no No era lo que soy hoy en la vida Entonces Me quedo en casa Como bien Como lo que tengo que comer Tomo agua Me duermo temprano Me levanto temprano Entreno bien Como tengo que entrenar ¿Sí? Y después me voy a casa Y disfruto de lo que es mi familia Y disfruto todo lo que Lo que Lo que he logrado No hay mucho secreto Está en uno El recibirse del otro lado Que nos están escuchando O un chiquito está en sexto grado Que de pronto no tuvo ganas de hacer los deberes hoy Está en uno Está en uno